¿Cómo caen de rodillas con el pecho abierto? No comprendo qué mal hicieron. ¿Por qué las ideas se han de pagar con la muerte? Ya que el zadal, si apenas tenía 15 años, me ofrecía morir por él, y él no sabe Dios. Y tras su partida al otro mundo, permanecí poseído por esta feroz locura, encerrado en una cárcel de lamentos. Jesús, qué gran mujer, doña María Luisa, la viuda del que fuese general de la libertad. Aún la puedo ver paseando, enlutada, por calles y plazas. Y quiso que mi pobre cuerpo descansara en el mismo nicho que él ocupó. No, no merezco tan alto honor. Solo fui un pobre fraile que oyó lo más triste de las confesiones. La voz de un hombre que consiguió que generaciones futuras le recordaran por encima de gobernantes corruptos. Sí, José María, fui yo quien se alestó en tu ejército para llevar la bandera de tu palabra. Descansa en paz, amigo mío, y duerme en el corazón de Málaga. Amén. 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 Amén.